Cuando eras inocente, cuando no te estabas preguntando si digo esto, si no digo lo otro, si tengo esta acción, si no tengo esta acción y demás, ¿no? Simplemente eras y te expresabas tal cual eras. Bueno, ese es el propósito, volver a esa inocencia de alguna manera, ser adultos responsables, pero con ese niño interno a flor de piel, siendo inocentes, descubriendo cada momento que nos va ofreciendo la vida, disfrutándolo, por supuesto, también. Bueno, dale, dicho de paso, te voy a contar por qué le puse el nombre que importa lo que pase al programa. Fíjate vos que siempre te digo que todo lo que ocurre en nuestra vida es perfecto para nuestra evolución. Aunque nosotros consideremos que esto que está pasando es lo peor que no puede estar pasando en la vida, y no lo queramos vivir, ¿no? Siempre tiene una enseñanza. Entonces, si todo lo que está ocurriendo en mi vida, si absolutamente todo lo que está ocurriendo en mi vida hace y es para mi evolución, para mi crecimiento, entonces es perfecto. Entonces, ¿qué importa lo que pase si es perfecto para mi evolución? Y al final el propósito este es evolucionar, crecer, por supuesto, crecer en conciencia y en amor. Por eso se llama así el programa. Parece así de que, ¿qué me importa? No me importa nada, ¿no? Pero en realidad es esta aceptación al momento que está ocurriendo porque uno es consciente que lo que está pasando es perfecto para la evolución de uno. Lo último que te quiero dejar como mensaje es esto, ¿no? De que te hagas preguntas, que te indagues, que te preguntes. Que sobre todas las cosas que te preguntes a vos mismo, que si lo que estás viviendo te está llevando a ser feliz, y que lo que estás viviendo te está haciendo feliz ahora en este momento y demás. Y a dónde estás yendo con tu vida. Y que si estás esperando de alguien que cambie, que si estás esperando de que cambie la situación, del país, etc. No pongas el poder allá afuera más. El propósito de esta toma de conciencia y demás es que recuperes tu poder interno y tomes las riendas de tu vida y vayas para donde vos quieras. Recordá que donde va tu atención va tu energía, y donde va tu energía más de eso co-creás. Entonces es importante la autoindagación para dejar de andar como autómatas inconscientes por ahí, ¿no? Y cuando uno anda como autómata inconsciente, por ahí eso condiciona mucho nuestra vida cotidiana, ¿no? Andamos como robotitos, como quien diría. Y el propósito es esto, cuestionarnos. Por ahí hay respuestas que decimos, wow, no sé si voy a poder hacer todo esto que estoy diciendo. Entrar en coherencia significa llevar a la práctica esto que estoy sintiendo, hacer y pensar lo mismo, ¿no? Y a veces toca tomar decisiones fuertes, pero bueno, si lo hacemos desde esa mente inocente, sin juzgarnos y sin juzgar al entorno, se puede hacer el cambio. Para descubrir las coherencias o las incoherencias en las que estoy viviendo, que van a influir muchísimo en la manifestación de mi escenario de vida. Entonces, por eso, las respuestas que nos vayamos a dar cuando nos indaguemos... Mirá, te propongo esto. Cuando tengas una respuesta de esta pregunta que te estés haciendo, hacete una más sobre esa respuesta y hacete una más sobre esa respuesta y hacete otra más sobre esa respuesta que te das. Cuando te quedes sin respuesta, ahí te dejaste de contar el cuento. Dejaste de justificar y como dejar como, bueno, justificadas las cuestiones que por ahí no nos están haciendo felices, ¿no? Y el resultado de la autoindagación siempre va a ser una nueva comprensión de la realidad. Siempre va a ser un nuevo paradigma, una nueva forma de ver, ¿sí? Un nivel de conciencia diferente que va a favorecer a tu paz mental y a tu coherencia. Ese es el último mensaje que te dejo.